¿Qué es la Policía Metropolitana de Tunja? Tengan ustedes muy buenos días. Yo soy el subintendente William Covajuez. Pertenezco al grupo de carabineros y guías caninos de la Policía Metropolitana de Tunja y específicamente a la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural. El cargo que desempeño soy el jefe de la unidad canina de la Policía Metropolitana. En el día de hoy les cuento la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural cumple una función básica dentro de la Policía Metropolitana de Tunja en el acercamiento con la comunidad mediante los programas de proyectos productivos y patrullajes rurales a caballo que se vienen realizando en todas las veredas del municipio y de la metropolitana que a bien tenemos nosotros. De igual forma prestamos la asesoría técnica en la implementación de proyectos productivos tales así que tenemos en el municipio de Venta Quemada, en el municipio de Tuta, en las veredas de Pirgua y en la vereda de Runta de la Metropolitana de Tunja. De igual forma nosotros realizamos asesorías técnicas y capacitación en herraje, preparación de equinos y adiestramiento canino. Las labores que cumplimos nosotros los guías caninos en la Metropolitana de Tunja en nuestra área son brindar la seguridad a los turistas en el ingreso a los terminales de transportes, las vías de acceso tanto de Tunja, Bogotá como, digamos, Duitama y la parte de Bucaramanga. De igual forma hacemos y contamos con las revistas con canino a la gobernación, entidades gubernamentales como la gobernación, la alcaldía, el Palacio de Justicia y también brindamos la parte de acercamiento a la comunidad con los niños en las veredas y diferentes planteles educativos con nuestro show canino y la presentación de la escuadra de mansedumbre equina. La escuadra de relaciones públicas, la escuadra de perritos, contamos con cinco perros totalmente adiestrados los cuales desempeñan el acercamiento con nuestra niñez y realizan una serie de ejercicios los cuales van desde saltar aros con fuego hasta portar objetos en la boca y saludar. De igual forma el grupo de carabineros montados cumple las labores de vigilancia, seguridad y control en el restablecimiento de los derechos en el área rural visitando todas las zonas que tenemos con afectación de burto de ganado al cual llamamos nosotros a Vigeato. Realizamos las campañas de prevención y seguridad tal así que en la vereda Pirgua lanzamos la campaña de Porque quiero mi vaca, por eso la cuido. Estamos realizando patrullajes nocturnos, patrullajes diurnos en las diferentes veredas de los diferentes municipios que componen la Policía Metropolitana de Tunja. Les recuerdo para todas las personas que nos ven por este medio el número de celular o el número al cual se pueden comunicar para ubicarnos es la línea 123 y de igual forma pueden comunicarse al número 314-391-4866 le repito 314-391-4866 estaremos prestos ante cualquier requerimiento tanto de seguridad como de apoyo con nuestros guías con nuestra escuadra de manseumbrequina o con nuestra escuadra de relaciones públicas para cualquier evento que en sus planteles educativos o la comunidad tenga bien invitarnos en el fortalecimiento de los frentes de seguridad rural que tenemos en la Policía Metropolitana de Tunja. A ustedes mil gracias estaremos prestos a su llamado y a los requerimientos que tengan a bien consultarnos. Muy amables.